Estamos de vuelta y en esta ocasión vamos a seguir conociendo las localidades de nuestra provincia. Hoy nos visita el alcalde de La Victoria. Así es, ya se encuentra con nosotros José Abad Pino. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Alcalde de esta localidad cordobesa de algo más de 2.000 habitantes. Lo primero que le voy a pedir es que nos haga una vista de pájaro de La Victoria. ¿Dónde está? ¿A qué se dedica? Fundamentalmente, en fin, que la gente en casa pueda conocer un poquito más en profundidad esta localidad. Bueno, La Victoria es un pueblo de 2.400 habitantes, situada al sur de la provincia de Córdoba, en dirección, para que los cordobeses se sitúen, en dirección Sevilla. Un pueblo que tiene como actividad económica fundamental el sector agroalimentario, el tema agrícola y todo lo que es el tema de cereales, aceite y tal. Y también un pueblo en el que cada vez el tema del comercio está cogiendo más fuerza porque se está convirtiendo también en un pueblo un poco ciudad dormitorio de Córdoba. Hay que decir que La Victoria en los últimos 10 años prácticamente, desde el 2005 al 2015, probablemente sea el pueblo de la provincia de Córdoba que más ha crecido en número de habitantes. En esas fechas teníamos aproximadamente unos 1.700, 1.800 habitantes y hemos pasado a 2.400, con lo cual somos de los pueblos que más ha crecido. La situación que tenemos, muy bien comunicados con la capital, prácticamente a un cuarto de hora de la capital, pues ha hecho que muchos vecinos de Córdoba capital hayan optado a irse a vivir a un pueblo como el nuestro, que por otra parte entiendo que tiene luego un nivel de servicio bastante bueno para el número de habitantes que tenemos. Usted lleva como alcalde de manera independiente en el Partido Político, vamos, Unión Ciudadana desde la última legislatura, pero ya tiene experiencia como alcalde de La Victoria a través del Partido Socialista. Vamos a hacer un balance de cómo ha ido este año y medio y si ha encontrado diferencias notables respecto a su anterior época. Sí, bueno, yo llevo como alcalde desde el año 2003, pero llevo ostentando cargos de aconsejar en el ayuntamiento. La primera vez que me presenté a lesiones fue en el año 91. He concurrido ya a siete elecciones municipales, tres como segundo de lista y cuatro como primero, consiguiendo en todas ellas mayoría absoluta, cosa que creo que es un dato relevante. En las tres elecciones anteriores fui candidato por el Partido Socialista y en las otras, por unas circunstancias que tampoco vienen ahora al caso, decidimos que iban a encabezar una lista independiente con un grupo de compañeros y de vecinos de La Victoria. Evidentemente hay cambios, hay cambios sustanciales. Cuando eres alcalde por uno de los grandes partidos, pues tienes el apoyo de esos grandes partidos y hasta cierto punto te dan o te ofrecen, te ponen a tu disposición una serie de recursos que pueden ser interesantes, pero también como agrupación independiente, digamos que hace una política mucho más viva, mucho más sincera, mucho menos hipócrita, porque no estás encasillado de ninguna de las maneras y tienes tu propia opinión sobre cualquiera de los temas que puedan ser de actualidad, tanto en el municipio como en la provincia. Por tanto, creo que son distintos. Ahora es verdad que tenemos que hacer ese trabajo que te dan hecho los grandes partidos pues lo tenemos que hacer nosotros, pero bueno, a los que nos gusta, pues eso no nos importa y digamos que vivimos mucho más la política en primera persona. Nos sorprende mucho el dato de que La Victoria sea uno de los pocos consistorios españoles a deuda cero. ¿Es el secreto de la lista independiente o es fruto de un trabajo bien realizado durante muchos años? Exactamente, eso no se consigue de la noche a la mañana, no siempre ha sido así. Ya te he dicho, yo llegué al ayuntamiento en el año 2003, cuando yo llegué al ayuntamiento en el año 2003 La Victoria tenía una deuda de 300.000 euros, o sea, estamos hablando de 50 millones de las antiguas pesetas. Pues bueno, con una labor de reducir al máximo el tema de los gastos y poniendo en marcha programas y proyectos que nos ayuden a conseguir más ingresos, pues hemos ido reduciendo esa deuda, hemos conseguido además que a lo largo de todos estos años hayamos podido financiar nuestras inversiones sin tener que acudir a préstamos de banco y bueno, pues desde hace prácticamente cuatro años la deuda de nuestro ayuntamiento es cero y recientemente hemos aprobado el presupuesto para el año 2017 en el que también financiamos tanto los servicios como las inversiones con recursos propios sin tener que acudir a los préstamos bancarios. Y no solo eso, sino que venimos liquidando el presupuesto con Superávit pues desde hace aproximadamente unos diez años. Eso ha hecho que no solo hayamos liquidado esa deuda de 300.000 euros sino que ahora tengamos un remanente líquido de tesorería de 1.100.000 euros. ¿Y qué van a hacer con él? Bueno, pues lamentablemente o desgraciadamente podemos hacer bien poco puesto que hoy por hoy las limitaciones que nos pone el Ministerio de Economía y Hacienda hace que no podamos utilizar ese dinero. Solamente ese dinero se puede utilizar para liquidar deuda. Como no tenemos deuda, pues no podemos liquidarla. Y solamente te permiten en cuestiones puntuales de lo que llaman inversiones financieramente sostenibles y con unos límites presupuestarios. Parece ser que ahora lo que se está hablando con el tema de la aprobación de los presupuestos generales del Estado y tal que van a abrir las posibilidades para que los ayuntamientos, que como tú has dicho, no somos muchos, tenemos esos remanentes líquidos de tesorería, podamos utilizarlos en programas y proyectos que generen empleo y desarrollo económico en nuestros pueblos que por lo que sabemos y por lo que todos tenemos en mente, pues sabemos que hoy por hoy es uno de los problemas más graves con los que nos tenemos que afrontar en la gestión política municipal. Y para 2017 tenemos todo un año por delante para seguir haciendo actuaciones interesantes de cara a la ciudadanía en la victoria. ¿Qué tienen previsto? Bueno, el 2017 para nosotros es un año con muchos retos y con muchos retos yo creo que importantes. Por un lado tenemos una residencia de ancianos que está ejecutada a un 80% aproximadamente. Nuestro objetivo es que a lo largo de este año vamos a invertir 300.000 euros y si es posible, con lo que acabaremos el sótano y la primera planta baja y la primera planta que es la que nos va a quedar fuera, estamos también buscando fórmulas para si es posible a lo largo de este año también poder ejecutarla, equipar la residencia y ponerla en marcha, que es un proyecto muy interesante porque generaría en torno a unos 30 puestos de trabajo estable y eso para un pueblo pequeñito como la Victoria pues sería un impulso económico importante. Luego, como te he dicho, el sector agrario para la Victoria es fundamental. Digamos que en la época del desarrollo urbanístico y tal vivimos un poco de espaldas a lo que le dimos la espalda al sector agrario, cosa que yo creo que fue un error porque el sector agrario siempre va a estar ahí, siempre va a ser un recurso para la economía victoreña. Para nosotros sería fundamental que el plan de regadío Genil-Cabra, que se ha quedado a las puertas del término municipal de la Victoria, pues pasásemos a formar parte de ese plan y los terrenos de la Victoria fueran de regadío. Eso generaría la posibilidad de poner en marcha cultivos alternativos al cereal y al girasol, al girasol y al trigo fundamentalmente, que generan muy poquita mano de obra. Podríamos poner en marcha cultivos alternativos que generaran más mano de obra y el campo volvería a ser ese referente de creación de empleo que en otras épocas fue y que ahora lamentablemente no lo está haciendo y eso la economía victoreña y la economía de las familias victoreñas lo notan, lógicamente. ¿A nivel cultural van a realizar algo? Bueno, la Victoria es un pueblo con un programa de eventos amplísimo. Hoy precisamente hemos estado ultimando el programa de eventos del año 2017 y es que prácticamente tienes casi todos los fines de semana algún evento organizado bien por el ayuntamiento o bien por algún colectivo local. Sin el apoyo de los colectivos locales sería imposible desarrollar esos eventos culturales. Pero aparte de eso, la Victoria, creemos que tenemos una actividad cultural muy ambiciosa para un pueblo tan pequeñito como el que tenemos. Tenemos una escuela de música municipal, tenemos una agrupación musical municipal aparte hay una banda de tambores y cornetas que es privada que también desde el ayuntamiento intentamos apoyarlo y colaboramos con ellos pero luego también tenemos un festival de arte contemporáneo al sur que ya lleva tres ediciones, estamos en la cuarta y es uno de los objetivos más ambiciosos dentro de nuestro programa cultural. Un programa que a lo largo de tres días, que se ha desarrollado en cuatro y creo que este año van a ser tres días, pues vamos a desarrollar en torno a 30 o 40 actividades culturales relacionadas con el arte contemporáneo y creo que es una apuesta muy importante para un pueblo como la Victoria. Ya hemos conseguido entrar en el programa Periféricos que es un programa de la Diputación Provincial que engloba a todas las propuestas de arte contemporáneo que hay en la provincia y además con tan solo tres ediciones este año hemos conseguido ser el proyecto mejor valorado dentro de la convocatoria de Periféricos de la Diputación Provincial. Nuestro objetivo es seguir creciendo dentro de este programa pero siempre con el objetivo de la sostenibilidad o sea que hagamos un festival que sea sostenible en el tiempo y que pueda seguir ganando ediciones tal ediciones no que nos vayamos en un año, organizemos un festival que esté por encima de nuestras posibilidades y eso haga pues que luego sea muy difícil mantener el nivel o sea los pasos que vayamos dando hay que darlos controlados yo siempre digo que los escalones hay que subirlos de uno en uno. Pues José Abad Pino, alcalde de La Victoria le agradezco muchísimo la visita que ha realizado a Mira Córdoba entiendo que quedamos todos invitados a visitar la localidad y a conocer sobre todo toda su oferta cultural que como hemos podido comprobar es amplísima y además de gran calidad ha sido un placer tenerle con nosotros. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Nosotros seguimos de viaje en esta ocasión no por nuestra provincia sino por donde queramos nos vamos de viaje de la mano de Palmasur. Bueno pues así es, se encuentra esta noche con nosotros el gerente de Viajes Palmasur, Francisco Cano muy buenas noches. Buenas noches. Y bueno que nos queremos ir de viaje pero antes de hablar de esos fantásticos destinos que tenemos a la vuelta de la esquina y también un poquito más lejos y que me gustaría hacer un poco de retrospectiva de esta empresa de Viajes Palmasur que nació hace 30 años concretamente en 1986 y que bueno sigue viva a pesar de la que nos ha caído con la crisis y sobre todo pues también a las agencias de viajes con la llegada de internet ¿no? Pues sí, la verdad es que nos mantenemos un poco a la última onda de la tecnología e independientemente de que hacemos muchos viajes a la carta, hacemos viajes de incentivos para grupos, para empresas y para personas que van comercialmente a visitar países a ferias internacionales pero también tenemos nuestro portal de internet viajespalmasur.com y bueno cualquier tipo de cliente el que esté acostumbrado a que se lo hagan todo o el que esté acostumbrado a hacérselo por sí mismo tiene también en Viajes Palmasur la posibilidad. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Bueno, el secreto de mi éxito todavía está por llegar, o sea que estamos en un camino de fondo yo creo que el trabajo, el trabajo, la dedicación y hacer algo que te gusta y que es vocacional más que un trabajo a la fuerza ¿no? Haciendo algo que te gusta no consideras que estás trabajando sino que estás ayudando a la gente estás enfocando a la gente y aconsejando a la gente para hacer su viaje de alguna forma más fácil, aprovechar el tiempo y conseguir las mejores ofertas. ¿Qué tipo de clientes es el que acude a Viajes Palmasur? Pues mira, tenemos un amplio abanico de clientes, desde la persona que va a programar su luna de miel en la pareja, un viaje muy importante en la vida de una pareja, hasta aquella persona que va a viajar por trabajo y que tiene en su mente gastar clientes para su empresa y va a una feria y por supuesto también lo que son viajes de grupo, ya sean viajes de grupos escolares o ya sean viajes de grupos de incentivos de aquellas personas que han logrado llegar a un nuevo objetivo de fin de año y que se encuentran con el premio de que su empresa pues les tiene preparado un viaje pues maravilloso que de alguna manera conjuga el conocer destinos con estar también con sus propios compañeros de trabajo o sus propios compañeros que están en otras provincias, se familiariza esa empresa y es utilizado, ese vehículo que es el viaje es utilizado por muchas razones porque hace precisamente conocerse mejor, que esa opción no la da el día a día del trabajo pero sí se puede hacer en un viaje y las personas hacen una piña y realmente eso luego se recuerda durante todo el año y es mucho más fácil y mucho más creativo que cualquier otro tipo de regalo ¿Cómo ha cambiado el mundo del viaje desde hace 30 años cuando abrió Viajes Palmasur ahora? ¿Se hacen ahora viajes diferentes? ¿Hemos cambiado la preferencia de destinos? ¿Nos quedamos más cerca pero viajamos más veces al año? En fin, ¿cómo ha ido la cosa? Pues realmente se viaja a más destinos porque también las compañías aéreas y también la facilidad de internet de acercarte y de traer mucha información hace que también tengan el deseo de conocer muchos más destinos que antes Antes había una moda y bueno pues prácticamente para las lunas de miel era Caribe y poco más cuando yo empecé, cuando empezamos en Viajes Palmasur era Canarias era un combinado por las Islas Canarias, era lo típico de viajar y luego empezó ya el Caribe pero ahora se barajan muchas más posibilidades porque lo tenemos más al alcance de la mano y más asequibles cuando nosotros empezamos en 1986 en Palmas del Río realmente era muy caro, era proporcionalmente mucho más caro hacer un viaje a Estados Unidos o al Caribe que hacerlo ahora ahora es todo más asequible, se ha socializado un poco más y no te digo nada de la opción crucero el crucero era súper elitista sin embargo ahora hay cruceros elitistas pero también hay muchas, muchas plazas de cruceros con unos precios bastante asequibles para una familia así que ha cambiado, yo creo que para bien el mundo de los viajes y ha cambiado de una forma sensiblemente se ha convertido en algo casi necesario al cabo del año de despejarnos de nuestro estrés diario y de tener más de una salida al año Francisco, lo voy a utilizar de agente de viajes venga, un fin de semana ¿qué nos organiza para un fin de semana así larguito? que tengamos el viernes, el lunes, en fin, algo de 3-4 días pues mira, por ejemplo, nosotros tenemos un pool de agencias hemos hecho unos compras, unos bloqueos y compras con mucha anterioridad de habitaciones con lo cual tenemos una programación única que no se puede mirar en otras ocasiones muy fácilmente por internet sino que son programaciones únicas y por ejemplo me he traído algunos ejemplos me he traído algunas posibilidades para el fin de semana del 3 al 5 de marzo ¿lo podemos enseñar a pantalla? ¿sí? para marzo, que está aquí ya ¿se ve así? sí, bueno, ahora los compañeros lo buscan no pasa nada pues en el hotel Garbi de Costa Conil tenemos 205 euros por habitación doble pensión completa para una familia los adultos y los niños al 50% eso para empezar la primavera para empezar la primavera con un solecito también en este mismo hotel que hemos llegado a un buen acuerdo de precios para los tres últimos días de Semana Santa pues 355 dos adultos los tres últimos días con pensión completa en un hotel de cuatro estrellas en plena costa de la luz, en Conil y los niños también al 50% y luego ya para empezar un poquito también en la zona de la feria de mayo en este mes que tanto nos movemos los cordobeses pues hemos hecho eso una programación muy especial con vuelos directos desde Málaga con hoteles de cuatro estrellas con excursiones, visitas en Roma pues por 560 euros por persona vuelo, hotel, traslados incluso traslados desde aquí de Córdoba al aeropuerto de Málaga y con personal que va a acompañar al grupo desde Córdoba entonces bueno, tenemos una amplia variedad de opciones que no siempre se encuentran por internet porque son programaciones propias ¿y para el verano? ¿qué busca la gente para pasar sus vacaciones que digamos son más largas? la gente busca más relax aunque también habrá quien busque algo cultural ¿cuáles son los destinos más solicitados? pues mira, a causa del Brexit el año pasado ya empezó a demandarse mucho todo en la zona de Inglaterra, de Escocia, de Gales y el año pasado se vendió mucho, mucho Londres Londres y alrededores precisamente porque la libra era antes muy cara y ahora está bastante más asequible con lo cual yo intuyo que este verano también va a ser un buen verano para visitar las Islas Británicas con todo el atractivo que conlleva porque es una gran ciudad de Londres y también ha surgido muy fuerte la vacaciones tipo crucero el crucero se ha metido en el ADN un poquito del viajero español y realmente estamos encontrando muy buenas ofertas para el verano si se hacen con tiempo si se hacen con mucha antelación porque además lo que son familias los camarotes cuádruples en los cruceros no son muchos y entonces para aquellos que van en familia deben de tener eso en cuenta que la máxima oferta son camarotes dobles pero los cuádruples no abundan entonces yo animo a que venga ¿Cuánto tiempo tenemos que reservar? por ejemplo, bueno para la Semana Santa casi que vamos ya tarde pero para el verano para el verano una vez que ya la programación está está en la calle, está en internet está en los folletos en cuanto que ya está la programación es el mejor momento para el verano desde diciembre, desde noviembre hay mucha programación ya que se puede hacer reserva y se van a conseguir unos ahorros importantes en torno a un 20, un 30% si se hace ahora o si se hace ya de última hora o sea que es muy importante eso ¿Y turismo de invierno? Por supuesto, nieve la nieve también está alcanzando muchos adeptos cada vez más son las personas y las familias que viajan solo y exclusivamente con el interés de practicar el deporte de esquí y tenemos muchísimas ofertas para Sierra Nevada por supuesto para Andorra para Los Alpes Ajá para alguien aparte de las ofertas estas que tienen cerradas si alguien le llega a su agencia y no sabe dónde quiere ir pero lo que sí sabe es que se quiere ir de viaje ¿Usted qué le sugeriría? Bueno, primero preguntarle cuáles son sus preferencias todo el mundo cuando llega a la agencia buena parte de las personas dicen no sé dónde me quiero ir pero quizás sí sabe dónde no quiere ir Ajá Entonces empezar por ahí e ir viendo bueno hacer una especie de de perfil de cliente y ver exactamente cuáles son sus sus deseos de visitar y sus carencias de los sitios donde no nos conoce ¿no? y bueno de alguna manera se va sacando un poco esa preferencia o ese gusto o esa ilusión que al fin y al cabo es lo que nos mueve para viajar la ilusión de conocer algo que no conocemos o de repetir algo que nos ha gustado mucho ¿no? y al final siempre siempre encontramos esa ciudad o ese país que de alguna forma aunque no lo supiera de forma clara pero sí lo tenía ahí un poquito adormecido y le despertamos la curiosidad o sea que en diez minutos le sacamos le sacamos su sitio su sitio elegido Yo no conozco a nadie que no le guste viajar igual hay alguien que no le gusta viajar No hay mucho Pero vale eso de da igual a dónde el caso es viajar o cada uno tiene sus preferencias y sabe muy bien lo que quiere y lo tiene en la cabeza A ver para cierto tipo de clientes la gente joven evidentemente que quizá no conozca muchos sitios pues puede ser es válido decir oye yo me quiero mover este fin de semana y quiero una buena oferta y quiero moverme y quiero salir de España te llega mucha gente así y no te dice oye tres días cuatro días me da igual me da igual Berlín que París que Roma que Nápoles porque no los conozco y si no los conozco pues es buena ocasión para conocerlos porque tengo este tiempo y tengo este presupuesto puede ser claro que sí de hecho en nuestra web viajespalmasur.com hay un apartado de chollos y quizá sin tener muy claras las ideas ahí cuando tú ves que oye me puedo ir a Bolonia por 150 euros tres noches pues que ese fue mi viaje por ejemplo de diciembre del puente de diciembre Bolonia desde Málaga un vuelo directo cortito dos horas y cuarto un hotel de cuatro estrellas en el centro tres noches 150 euros tirado tirado pues ese tipo de ese tipo de búsquedas por sistema que hace mucha gente en la página se quedan reflejadas y se hace una estadística y es ese apartado de chollos con el cual nos sugiere muchas ideas que a lo mejor no habíamos pensado en ellas ni se lo habéis pasado por la imaginación conocer una ciudad como del norte de Italia como es Bolonia que bueno que se conoce por la universidad y por los acuerdos de Bolonia y por el plan Bolonia pero a lo mejor no turísticamente sin embargo puede ser un descubrimiento pues esas son las herramientas que de alguna forma ese trabajo y esas búsquedas de mucha gente revierten en una web y se queda ahí y se queda esa memoria y de alguna forma pues tienen muchas sugerencias o sea que es muy interesante navegar por esta web de viajes Palmasur y bueno si no tenemos por qué ir a ese contacto directo con el agente de viajes y que tenemos ahí una buena forma de encontrar lo que estamos buscando o a lo mejor lo que no bueno pues Francisco Cano gerente de viajes Palmasur muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos abierto el apetito de viajar que a mí personalmente me encanta gracias ha sido un placer gracias a vosotros nosotros ha llegado la hora de despedirnos pero antes sí que les queríamos enseñar estas imágenes que pertenecen a la conferencia que el presidente de altos estudios europeos Gustavo Palomares Lerma ha ofrecido en el círculo de la amistad sobre la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y su toma de posesión que tendrá lugar mañana viernes la conferencia la conferencia ha estado organizada por el foro diálogos de Córdoba la asociación nuevo milenio y la fundación Cajasol vamos a hablar hoy de una gran inquietud dentro del sistema internacional que es que efecto puede tener la llegada de Trump en dinámicas que son importantes teniendo en cuenta que el gran debate en el momento actual en el sistema internacional tiene que ver con el desorden global y a ese desorden global que supone el conflicto en Siria en Afganistán en Irak el recrudecimiento de las guerras en África lo que hemos vivido del terrorismo yihadista en Europa y en Oriente Próximo se agrava con la llegada de un presidente a los Estados Unidos que digamos que es un político de nuevo cuño es un político fuera del establismo en clásico de los partidos políticos y del partido republicano en los Estados Unidos y probablemente con un programa renovador pero está claro que ese programa renovador que va a cambiar ámbitos fundamentales de la política exterior de los Estados Unidos también va a cambiar grandes sensibilidades a la hora de recibir esa gestión y efectivamente los Estados Unidos de Trump pueden ser un gran elefante dentro de una cacharrería en donde el movimiento cualquier movimiento mínimo de cambio fundamental como los que ha prometido Trump pueden ser grandes torbellinos para el sistema internacional vamos a analizar qué efecto va a tener la llegada de Trump en los ámbitos prioritarios de la relación con la Unión Europea con los socios europeos y las relaciones transatlánticas y por supuesto también qué efecto puede tener la llegada de Trump en las relaciones comerciales que tienen los Estados Unidos con diferentes áreas del mundo en resumen vamos a analizar cuáles pueden ser las hipótesis fundamentales del efecto del torbellino Trump en este mar que es el sistema internacional está claro que si cumple una parte de las promesas que ha hecho eso va a afectar a las relaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea a las relaciones transatlánticas y a las relaciones económicas y comerciales si verdaderamente el programa de gobierno de Trump está basado en el proteccionismo si el programa de gobierno de Trump está basado en redefinir las relaciones con los aliados europeos y tocar algunas de las bases fundamentales de la relación transatlántica que ha vinculado a los Estados Unidos con Europa desde la Segunda Guerra Mundial está claro que eso va a tener un efecto importante y me atrevería a decir demoledor en las relaciones históricas transatlánticas entre Estados Unidos y la Unión Europea yo creo que está claro que Trump es un hombre exitoso de negocios ahí la pregunta es ¿se puede gestionar la mayor potencia del mundo como si fuera McDonald's o como si fuera la CNN o una gran empresa multinacional? Probablemente no probablemente no las dinámicas del interés público del interés colectivo tienen probablemente otras leyes muy diferentes a las que pueda tener una empresa no las leyes de la empresa y las dinámicas fundamentales de la empresa y del sector privado no son aplicables en una parte fundamental a la gestión de los bienes públicos y la gestión pública en ese sentido yo creo que muchas cosas son aprovechables y algunas virtudes son aprovechables pero yo creo que si intenta trasladar milimétricamente eso que han sido sus virtudes del éxito empresarial al ámbito a ámbitos especialmente sensibles del interés público está claro que va a tener un rechazo social importante ya lo ha tenido su elección pero su gestión puede ser bastante problemática y encontrar bastante contestación en la calle creo que lo que ha demostrado estas elecciones es que el sistema político de los Estados Unidos se enfrenta a una gran crisis una gran crisis que tiene que ver con la distancia de la ciudadanía respecto a lo que son las maquinarias tradicionales partidistas y también a determinados segmentos que conforme al sistema electoral en los Estados Unidos han ocupado un lugar estratégico que probablemente en otro sistema electoral no hubieran ocupado esos estados pues como fueron Maryland o como fueron Ohio que ocuparon un lugar destacado y que verdaderamente fueron los que pusieron presidente han coincidido que eran los estados más machacados y que se han visto afectados de una forma más importante con la crisis económica en resumen un electorado cansado que quería un cambio fundamental ante un desánimo generalizado respecto a las políticas tradicionales sobre todo en la salida de la crisis y en los efectos sociales que ha tenido pues con estas imágenes les decimos adiós pero nos volveremos a ver mañana en el resumen de la semana a eso de las ocho y media de la tarde aquí en Onda Mezquita no nos falten y que pasen un buen fin de semana a eso de las y que pasen y que no nos falen a eso de las niñas